Luego de tomar conocimiento mediante denuncia pública del presunto funcionamiento irregular de este centro de belleza como Ceremia de Salud, nos apersonamos en el lugar para realizar una fiscalización exhaustiva del recinto, habitaciones y el instrumental que utilizan para los tratamientos de belleza. El procedimiento arrojó una serie de inconsistencias que dieron lugar al cierre o a la prohibición de funcionamiento de este centro. La prohibición de funcionamiento es la presencia de medicamentos que requieren un permiso especial de botiquín y además varios medicamentos que se encontraron. Lo otro que es grave es la presencia de un congelador con bolsas amarillas que contienen fluidos corporales que aparentemente obedecen a restos de lipospiración. Y esta instalación no tiene autorización para hacer ese tipo de procedimientos que corresponden a pabellos de cirugía menor.